Pues ya dijo Checo Pérez y para muestra les voy a subir el tuit Checo Pérez promete que va a ganar el Gran Premio de México Bueno, va a ser su mejor esfuerzo Ya saben si Russell no se le cruza, si Hamilton no chilla Si Verstappen no trae el mejor auto Pero de que va a ser el mejor esfuerzo Lo va a ser, imagínense Yo nada más sueño de ver en unos momentos el Joro Sol Hecho loco, bailando caballo No, payaso de rodeo Hecho loco, bailando caballo ¡Suscríbete al canal!